Tendrás mi dinero y cómprate algo, verás que te he dado algo por nada Yo sé que el dinero no es todo lo mejor y no es por el dinero que tú darás amor Trato de gustarte a ti, mas tú sabes bien resistir y pienso que tal vez mi querer es poco para ti Tendrás mi dinero y cómprate algo, verás que te he dado algo por nada Tendrás mi dinero y cómprate algo, verás que te he dado algo por nada Quisiera yo comprarte tus sueños de mujer, quisiera yo cambiarte un poco de querer Uh, qué triste es mi soledad y tú conoces mi sufrir Y sabes bien mi amor que las tienes tú para mí Tendrás mi dinero y cómprate algo, verás que te he dado algo por nada Tendrás mi dinero y cómprate algo, verás que te he dado algo por nada Qué triste es mi soledad y tú conoces mi sufrir Y sabes bien mi amor que las tienes tú para mí Tendrás mi dinero y cómprate algo, verás que te he dado algo por nada Tendrás mi dinero y cómprate algo, verás que te he dado algo por nada Tendrás mi dinero y cómprate algo, verás que te he dado algo por nada Tendrás mi dinero y cómprate algo por nada